El 11 inicial del conjunto del Flaco Tobaldo, lo decíamos, estás en Laguna Paiva, en la estación Powerlock 105.1, allí también por supuesto nos podés ver a través del joy, de la rilla de los canales locales, a través por supuesto de lo que es la aplicación de la radio. Ya ve lo que sucede en Cambiotis, porque así juega el líder del ascenso, la lluvia frente al conjunto de Loyola. Y por supuesto en el minuto, minuto, bueno, tenemos acostumbrados, como siempre esta transmisión ya está. Este, Leandro Mayefuiz, Laorio Ortiz, la 9 para la radio Buesía, la 10 para Palacio, 11 Mena, los 11 del conjunto de La Perla. Este ya va ingresando el tino, Sanjarlino, el escolta del líder Colón de San Justo, que hoy estará visitando a Nacional. El pastor, Rincan Fútbol, movió el conjunto de San Carlos, juega rápidamente con a Felipe Cabro, juega rápidamente, llegando, entonces en la terapia, ióaction, buscando luego, eso muy día, va en el remate, Mayefuiz, que la rutada, y agarro rodeada, más medita, en la mitad de la cancha, La gana bien la posición, el jugador Fernández, llega con esta dominada, viene el remate, ¡el arco! La contrala viene, viene el jugador. Lluve, en esta jornada, viene la Santa Pesina del fútbol. Casi viene el remate, ¡el arco! La gana bien la venta, con potencia y por fuerza, llega con esta dominada, Palacio Centro, al primer palo, a las mañas, a las mañas, pero había sido bueno el rango. Casi viene el remate, ¡el arco! Gana bien, se mete Godono dentro del área, va Chicando Martínez, ¡mueve! La cajada de Martínez, ¡mire, cabezazo! Y la saca, ¡no! ¡No, no, no, no! Me le pegó en el pie, ¡no, no, no! A mi hermano, a la derecha que ya vimos. Se viene apegando, es más, es una marca de batalla, se le fue la arma, ¡mira! Está en altibajo, Fabi, cuando finalmente llega, aquí está, ahora sigue Bolín. Acaba de finalizar, los primeros cuarenta y cinco minutos, me empata la perra de Chancarles. ...y el conjunto de Callasta. Con el telecable Rincón. Va categoría, aquí cerrando el fútbol. Centro al corazón del área. Pau y Tieto, la baja de cabeza. Le va quedando a menos, le pega a menos, ¡arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Allí vendrá entonces el centro corazón del área. Viene el remate, la pregunta que hago, ¿ya dónde la encuentro? Bien, Martín. Está bien, Martín. Estaba formito para ejecutar. Allí viene Quintino Sancarles, se mete al trabajo. Permite. Se mete al fin, se mete al fin. Se mete al fin, se mete al fin. Malas noticias para las urgenas, Fabi. Vamos, Martínez, que tengo fe en el... ¡Va, Martínez! ¡Va, Martínez! ¡Va, Martínez! ¡Va, Martínez! ¡Va, Martínez! Llega con Deltino, Fabi en un cerro de la defensa de la perra. Ahí lo vemos entonces. A ver, el perro es quien pisa a manejar otro perroquino. Diego hay riיר e colores de la portería sabores, disparación del ojo, ¡Viva! ¡no cuntosκado! ¡Viva, Martínez! ¡Sí la pude! ¡Viva, Martínez! ¡Viva! ¡Viva, Martínez, Martínez! ¡Bash да, Martínez! ¡Va, Martínez, Martínez! ¡Viva, Martínez, acne! ¡Nomente! ¡Viva, Martínez! ¡Viva! Llegaba el descuento del Pozo. ¡Bien! 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 Allí vendrá entonces el centro del corazón del área. Viene el cabezazo y continuó arriba. Viene arriba. Viene el cabezazo, solo. Al ataque. Cargada de Juntas y Jarlatay le estaba apoyando rápidamente. Allí viene el remate de Juntas. Se ve la placa de Juntas. El chico bonito, el chico bonito, la más hábil. Siempre el corazón del área. Lo va buscando a Castellarina. Allí se mete dentro del área. Le va quedando Reggie, no le baja nunca. Ahí va Reggie, engancha a la chilena. Llega un plato de Juntas y lo remata. ¡Bien! 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 Fue empezando a depender. Alguna instrumental se remate y vás acuantá nuevamente a思ению. Lalease romana Biedteler. Fuelecibez. Fuelecibez Leclerc. Fuelecibez. Fuelecibez. Fueleciboz Filo. Fueleciboz bol answering. Fueleciboz. Acaba de ganar el Diogo San Juan Carlos. El fútbol no va a tener goles. A veces se merecen, pero a veces se hacen... y eso ha sido que nadie ha ganado una serie 5-5 con la escuelta del conjunto santo Sí, se lleva mucho Pero bueno, es que me dejo Voy a quitarse Voy a quitarme 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 ¡Eh, Adriel!